Este es Siloé Ciri TV para un entero, anocheciendo en Siloé, hoy domingo 1 de marzo de 2020 desde el techo del Museo Puerto de Siloé, viene una noche que amenaza lluvia, está ventiando fuerte, un frío sabroso, estamos a 26 grados centígrados, pero con un fuerte viento que viene de los paredes, el tipo de cálido. Anocheciendo en Siloé, anocheciendo en la especie de aire natural de Los Caleños, en la comuna 20 de Santiago de Cali, hoy primer día del tercer mes del año 2020, Siloé Ciri TV para un entero. Síntoma de que va a llover en horas de la noche, llegando a la madrugada, Siloé Ciri TV para el mundo entero en este anochecer, este domingo 1 de marzo de 2020. Siloé Ciri TV para el mundo entero. Siloé Ciri TV para el mundo entero. Siloé Ciri TV para el mundo entero en esta noche del 1 de marzo de 2020. hoy fue el día número 300 todavía hay algunos trabajadores los salones y está parado pues el trabajo del salón comunitario Siloe Siri TV para el mentero desde el techo del museo aquí viene el gato museo acompañando a este gato museo en este anochecer hoy en la ciudad anocheciendo en Siloe Cali Colombia hoy domingo 1 de marzo del 2020 que pasen una buena noche todos los usuarios del canal de Youtube Siloe Siri TV 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 Gracias por ver el video.